En Ocaña, Norte de Santander, fue liberado la tarde de ayer el exalcalde de González, César Manuel Ángel Osorio Lemus, quien permaneció 45 días en cautiverio luego de ser secuestrado el 22 de agosto en una finca de su propiedad al sur del departamento. Poca es la información que se tiene sobre cómo se dio la vuelta a la libertad del exalcalde y exdirigente político cesarense, Miguel Ángel Osorio Lemus, de 80 años, quien fue liberado por sus captores este jueves 7 de octubre. El adulto mayor fue raptado de su finca en zona rural del municipio de González, del cual fue alcalde, el pasado 22 de agosto, cuando hombres armados llegaron al predio y se lo llevaron a bordo de una motocicleta, luego de someter y amarrar al trabajador que se encontraba en el lugar. Para ese entonces, las autoridades locales departamentales, en conjunto con la fuerza pública, realizaron un consejo de seguridad, cuya conclusión fue ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información sobre su paradero. Su liberación fue confirmada por el actual alcalde del municipio de González, Oscar Emiro Osorio Ríos, quien además es familiar de la víctima. El mandatario indicó que Osorio Lemus estaba junto a su esposa e hijos en su residencia en Ocaña, norte de Santander. Hasta el momento, las autoridades del Cesar no se han pronunciado al respecto. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de por el corazón del valle.